Música 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 agradecerle a todos ustedes los que hablen concedidos por la oportunidad de estar aquí juntando esta linda tardecita, mañana tardecita, con todos los bailarines como siempre lo dije, gracias por su abuelo eso seguimos escuchando de la beca cumbia y para todos ustedes eso es con la saboreza que lindo afón voy a hacer un comercial por ahorita ya están por ahí los números para la rica los números para la rica los que por ahí si más amigas o de que puedan colaborar y comprar los números para la rica que se va a llevar a cabo aquí están los regalitos aquí están vamos a mostrarlos aquí está uno aquí está el otro pisa, pisa, pisa bastante así que pueden acercarse y seguir colaborando con la compra en los numeritos para la rica que se va a llevar a cabo así que como siempre lo dije también gracias por su apoyo vamos a seguir comiendo hoy vamos a seguir entonces vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¡Gracias! 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 el momento de la prima, los que aún todavía no han colaborado, por favor acercarse para que puedan colaborar. Todavía hay números, todavía hay números. Toñito, no van a dar un número de 50 centavos. Aquí han dado un número de 50 centavos. Uno de estos dos me pueden llevar. Bueno, quiero hacer un alunque, quiero hacer un patito, vale. ¿Qué es el piso? Hasta 50 centavos, dígles. Acompañan las leyes con el alunque, y esto va para las mujeres ahora. Las mujeres que vinieron primero, oigan, por favor. Las mujeres que vinieron primero, tienen que hacer manos ordenadas. Ya se lo había dicho, cuando vengan aquí, que ocurren cualquier cosa de sí, por favor. Desde el local o al encuentro. Lo que hicieron, del parmento de sí, que están formando de sí, de que los manos, los manos de las mujeres, que están sucios. Este parmento está tan chiquito, cuando ustedes vinieron, cuando nosotros venimos, yo no me he promedido todavía, pero ya voy a pensar. Estos parmentos están sucios, no sé por qué, ni quién, ni vamos a preguntar, ¿quién juega? Que todos nos van a decir, pero no, por favor, sean más ordenadas y más ordenadas. Estos parmentos están al inicio, y ahorita están bien sucios. Así que yo les voy a pedir, a la que juega, porque ella está aquí, que por favor, debe estar en el baño, y que voy a ir a la mañana, porque agua, aire. Nada de cuenta, a la de las palomitas, y que se vayan todos los que han hecho ahí, a la de los malos que están aquí, así que vayan a saber ahora en el baño. Bueno, vamos a venir con la rica, pero que les vamos a ver, y a la de los malos que están aquí. O todavía sigue vendiendo, ¿sabes? Bueno, vamos a pasar a los deportes, ¿no? Alexa, nos tiene preparado un punto artístico. Un aplauso para Alexa. Alexa, ¿nos podés venir a pasar el punto artístico? ¿Qué es lo que nos preparan? Alexa, un llamado para la pista. Alexa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Alexa, un aplauso para Alexa, para que ya vienes. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, bueno. ¡Vaya! Bueno, otra cosa. Es cumpleaños, yo creo que a la otra cosa es toda panónima y es para tanto que aquí he estado. ¡Tanto! Aquí viene tanto, pero es para que todos los doctores me he estado. Es tanto que yo apenas 10 o 2 años de edad. Y me ayudan también a quemar la piñata porque hay cocinata que le vamos a dar bien sur los doctores. Y les traigo un montón de cosas, así que vos, ¿sabes? ¿Ahorita les va a preguntar? ¿Eso es? Bueno, lo voy a hacer aquí con contacto para que se saldete y que nos diga cuánto más va a estar cumpliendo. Bueno, y ya. Te basically como se saldete y reeenzó con contacto con contacto con contacto. Y ya que ya lo pita como�eda con contacto conessen. No puedes g*** exactly. Y ya luego quiero los nuestros textos. Typically, sí. Desde un momento para aquí ahora en el coche. Pero ahora en el coche. Ahí está, él es alto que está cumpliendo 33 años. Bueno, el aplauso, por favor, el aplauso para él. Aplausos para acá, que lo que se diga el momento de leer los números para hacer la rica, los vamos a dar con maleta. Pero, va con fiesta. Va con fiesta, le tengo a la vez. Va con fiesta, va con fiesta. Bueno, bueno, señoras y señores, estamos mi caballero con ustedes, Alexa y Amor Prohibido. ¡Gracias! 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 para dejar todavía entonces en lo que les termina de hacer vamos a la piñata así que vamos a hacer el círculo la piñata es allá la piñata es allá todos los vamos a hacer la piñata es allá vamos a empezar vamos a empezar a ver quién es usted ya le había pegado alguna piñata no para oye hoy es la primera vez que le ha pegado la piñata miñata miñata me voy a pegar la piñata me voy a pegar toda cuidados por favor con los teléfonos este de quién es de quién es de quién es este vale me lo llevo yo vale vale antes hola antes de antes de que todos vamos a animar para que a algún diañero vamos a animarle y le vamos a decir como cantando la piñata vamos a decir la piñata dale la piñata siempre con la palma vamos a ver cuando empiecen a realizar la piñata cuando ya está listo cuando ya está listo le hagan la señal por favor van a darle la señal dan para la señal lista y todos y todas vamos a cantar la piñata vamos a ver a la señal está listo está listo vale uno dos tres seis tres 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 ¡Gracias! 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 Así que antes de empezar a bailar, vamos a cortar el coba, bueno, para no hacer la realidad. Eh, ¿los dos? ¡Ya! ¡No! Bueno, démosle a ver cómo están, porque ya no quieren comprar. ¿Por qué con esto? Ya te va. ¡No! 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 Vaya, como no se veniera con el número, lo vamos a hacer el número 8 es el premio el 8 aquí tiene una boca la mano de una media está pasando primero va a haber calificado el 9 vengan a dar un modelo número 71 71 segundos de calificado número 59 es calificado eso 51 es calificado cuantos van 4 el quinto de calificado 13 sexto de calificado tranquila tranquila vamos a ver 46 séptimo John Martin ganó séptimo de calificado 30 el premiado vamos todos la mano de la niña 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 siempre quiero dar un 50 y 4 no ¡crito! el premiado ¿Quién va a ver? ¿Me pones en pierna? ¡99! ¿Estoy en riesgo? ¿Estoy en riesgo? A ver, quiero ver... 96, 66 mentiras ¿Quién es de 63? 68 Nada, de ella es de la oportunidad ¿Vale? ¿Este quiere? ¿Quién es el otro? ¡Cualquiera! ¡Fu! 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 ¡No decías nada que lo hagan! ¡Vale! ¡Primero eliminado del mejor premio! ¡Primero ven y malignado! ¡Cinco! 2 ¡Cinco! ¡Nejumbo eliminado! ¡Fu! ¡ipsa! ¡Fu! ¡Vale! ¿Cuánto eliminado? ¿Setenta y seis? Eliminado. ¿Quinto eliminado? ¿Catorce? ¿Sexto eliminado? ¿Cincuenta y nueve? Vamos con el bañado. ¿Cuánto eliminado? ¿Cuánto eliminado? ¿Cuánto eliminado? ¿No puedo? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y seis? ¿Nadie? ¿Cuánto? ¿Ya ves porque no puedo? ¿Este miedo? 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 para bajos ya está ya está ya está ya ya está ya ya está ya La verdad es que el hombre se ha dado un poco a la cabeza. No se ha dado nada. Veamos que hay que contarle a mi lado. ¿Viste? ¿Viste? ¿La vez me interesa si yo puedo llevar dos cosas? ¿Y la gente es la cabeza? Pues bien, que hay que tener algo, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? ¿Por lo que es esto? ¿Viste? Bueno, vamos para las doscientas. ¿Estos dos sobres? Estos dos veces me constituyó la anónima que está celebrando el cumpleaños. Me dijo que esa señora, por favor, me pague el rato y pase a Lesslie. ¡Alexa! 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 ¡Y Anima Cumbia! ¡Gracias! Bueno, pero les juego entonces porque hay mucha cantidad de dólares para uno. Entonces, la noticia fue el papel ahí está. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer entrega al canto de la consultora anónima de tutores y aquí está también que la consultora anónima de Matas por Sobre para ella. ¿Alguna palabra? Gracias. 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 Gracias.